Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal? Aquí estamos en el tercer capítulo de la guía de Boundly Flame, en español, con Mr. Probeta, que soy yo. Así que, bueno, vamos a seguir donde lo habíamos dejado. Estamos en el Benoer, habíamos hablado de la bestia y ya sabéis que Randall, que era uno de los mercenarios que nos habíamos encontrado a la entrada del pueblo, que era en el capítulo 2 al que defendimos cuando le estaban atacando las esporas. Pues vamos a hablar con él a ver si conseguimos por lo menos... Bueno, hemos hablado con él y lo que nos ha dicho es que no sean las espadas largas, las espadas libres, o como cojones sean, que somos exactamente nosotros, el grupo de mercenarios. Y supongo que será igual que Siri, ¿no? Siri ya sabéis que es la chica que nos sigue todo el rato. A ver... Combinar componentes. Combina componentes de estos desde el menú de bolsa para conseguir otro descapacidad. Espera, ya. Claro. Vale. Me da el refinado. Me da el refinado. Vale. Vale. Resistencia a la magia. Resistencia al veneno. Vale, como estamos en la zona bosque, vamos a utilizar esas, que tienen resistencia al veneno. Y el muélfico. Los hueltes de mercenario. El objeto. Vale. Ahí hay una misión secretaria, ¿no? Que de cositas nos encontramos también. Juego por los mundos de corazón y acero. Anda bien, antes meditábamos acero. Bueno, ya tenemos el acero que meditábamos. Vamos a hablar con... ¿Quién eres? Uno de esos mercenarios, ¿verdad? ¿Fuerzas de mercenarios, sí? ¿Sabes lo que llamo a tu lado? ¡Horblades! No tengo tiempo para horos. ¡Furcias de la espada! Se me hizo puta. Al menos los cuerdos funcionan. Si tienes suficiente dinero para hacer el tráfico mientras estás en la tienda, te pagan demasiado. Vamos a ver si deberíamos matar a él. Estoy con las Blades de Freeborn, no... Puedes Blackstorm a él mismo, por todo lo que me importa. Ahora, salga de mi camino, tengo cosas que hacer. Vamos a ver, vamos a ver qué deberíamos hacer... La principal está abajo, la misión principal. Si volvemos por ahí, vamos a la secundaria. Vamos a ir hacia la misión principal, o por ahí abajo. Y ya paso, cogenos esto de aquí. Cómo mola dar paída cuando la vas mejorando, eh. Cómo cambia la cosa. Bueno, a ver, la misión principal. Vamos a ver, a recordar lo que tenemos que hacer como misión. Encontrar la Guardia de la Bestia del Pantano. La Bestia del Pantano. Todavía no sabemos mucho de este bichejo. Mi respeto, General. Mi respeto, General. No sé si. Tengo Pantano, General. No. No sé si. No sé si. No sé si. Podría hacer una prueba. No sé si. No sé si. No olvides de eso, soldado. Nos vemos luego, soldado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya sé dónde puedo dormir, porque antes en el pueblo había una cosa de esas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hija de puta! Vale, cuando suena eso, es porque hay un cofre por aquí al lado. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, muere, cabrona! Vamos a ver... ¿Dónde se pone cuesta, eh? ¡Vamos! Hostia, tío, vendré a volver la설ación. ¡La única manera de tomar subir esa! No lo vamos a coger. ¡Noooo! ¡Ah! 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 ¡Vale! Estaban cerca del templo de la tal bestia. Estos soldados vinieron contra una fuerza más fuerte. Una fuerza más fuerte. Eso no, o entrañas, tío. ¡Vamos! ¡Bingo! Vamos a correr por aquí. Probabilidad de esquivar de forma sobrenatural durante una réplica. ¡Vamos! 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 ¿Qué es esto, tío? ¡Hostia puta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 a mantener a una mujer captiva en los bosques por sus propios malos? ¡Nósense! Y así, solo te tiraste aquí con ningún escorte. ¿Qué? ¿Tienes miedo de que te enviáramos extra? He venido aquí como rápido posible, ¿sí? Para dejar de cometer una desgraciada. Estaba esperándote que pudieras escortarnos de vuelta a las ciudades. ¡Un suplemento! Es que él tiene razón, o sea, viene sin escorta, se quejan de los magos, que él tiene toda la pinta de un mago. Pero es que voy a liberarla, tío. No he estado en el hábito de solo dejarles morir como animales en una caja. Lo que sea que pueda ser sus heridos. Esta mujer no se ve como un desbloqueador. Eso es suficiente para mí. Vamos a volver a Galvador, y puedes contar tus historias a ellos. ¡Ah, delante! ¡Suscríbete! ¿Tú bumió en un bronco allí? ¡Dresta, espera! Si me maneaso, quería que lo veamos a quien está enfrente de mí. ¡Soc sé Vulcan! ¡El mato de los Frías sombreros de las arte o Compina! Y nada me critica, quien te da mal golpe... ¡Se fue nuestra aflatura! Sí, cuál no se conm ballante es protagonista. ¿Quién está en frente a mí? ¿Estás un imbécil o cero? Puedo ser el mercenario que te va a agarrar por tu nariz de una lengua y te traer en la oscuridad que puedes encontrar. De lo que puedo ver, eres un imbécil, no capaz de piercer el cara que esconde la verdadera naturaleza de los Scribes. Bueno, puedo piercer tu cara, si eso es lo que quieres, en varios lugares. Joder, cómo estamos. Moc, si te gusta. Lamb que eres. Tú insistes en creer que tus empleadores son solo escolar. Curiosos y inofensivos. ¿No puedes ver más? Red Scribes, Ice Lords, vienen de la misma molde y quieren la misma cosa. Algunos son simplemente más sucesos en sus esfuerzos. Aeolus pensaba que tenía un conocimiento que podía usar para ser igual de los Ice Lords. Por eso me preguntó. ¿Qué? 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 Estamos en guerra y nos hemos sacado. No podemos ver el culo por el que intentamos encontrar a los muertos. No podemos ver el culo por los muertos. Claro. No podemos ver el culo por todo lo que estaba capturado y secuestrado aquí en secreto. Era para proteger la libertad, que estaba enfermada, torturada y humillada por semanas. No podemos ver el culo por el que estaba enfermar. No podemos ver el culo por el que estaba enfermada por las muertos. No. Esto es ridículo, tú eres el monstruo, eres un lio. Mi padre no era así, eres un lio, eres un lio, eres un matrimonio, eres un matrimonio, te pagas por lo que te hiciste. Sibyl, espera. Sibyl, espera. Sibyl, 79. Sibyl, sugero que te comportes, si no quieres encontrarse de nuevo en esa cel de tu. Tengo preguntas, muchas preguntas, y mejor te aseguro de que me guste las respuestas. Así es, entonces te diré exactamente lo que quieres escuchar sobre la verdad. Así que por eso desapareció, ese es el que hubiera desaparecido. El ritual fue diseñado para aumentar su poder. Si hubiera sucedido, hubiera convertido un magico, el primer paso hacia ser un Isol. O sea, que lo que pasó en el primer capítulo, que decían que estaba en el templo. ¿Vale? El ritual fue un fallo, o al menos un fallo. Vamos a decir que los resultados no eran lo que esperaba. Pero algo definitivamente sucedió. Es un bursto de luz, o quizás un fuego. Esta cosa entró dentro de mí. Una cosa? ¿Qué cosa? Una especie de parasita. Los Red Scribes me dijeron que era un demon. No uno ni el otro, insolente chico. Te traigo las flaneras. Te traigo el corazón mundial. Te traigo el poder. Y tú, no te mantienes de vuelta tu desgraciudad. Y tu, no te mantienes de desgraciudad. Y tu, no te llamas para mí, Parasite. Hola. ¿Estás aquí? Oh, sí. Me olvidé de mencionar. Muy dear, THO. Siempre está por mi como... Yo第一個 nuestrofeno sobre. Yo siempre me he de Sexual. ¿Qué? Es que cuanto me he de esto. Es一个 tan sin explicar. Tienes que o llegamos a ver esta Dimensión. Procura más del parco. Pero eso vale más o reconochano. Ya seguiremos esta conversación, ¿por qué no? Vámonos. Una de las cosas que tenemos que hacer es hablar con civil, que está encargado a su papi, que al parecer es un caboncello de los estribas rojos, pero bueno. Y si bajo por aquí no le voy a meter el wey. Perfecto. Bueno gente, seguimos para adelante. Ir al pantano de Belamur. Balneur. Balveneur. Afronta el pantano, parece no haber sufrido. No, tiene que ponerlo. Nivel 11. Bueno, vamos a ver aquí. Vale. Esto es la vida de regeneración. Vale. Habilidad de golpe crítico 20%, cantidad de interrupción 100%. Con los cuerpos críticos de arriba de los enemigos también. Perfecto. Vale. Energético. No, si a 10 puntos no viene bien. Vale. 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 Y así también hablamos con el Capitán, a ver si acerca nada a Rathdal en nuestro grupo de mercenarios. Pero bueno, sigo pensando... Yo estoy jugando en la gruta y he sido bastante jodido. Gracias a que lleva pociones en la pedencia que acude al principio. Como unica caja de pociones, entré en el primer botón de todos. En el segundo botón que hay, que es un poco mejor que los más, no sé qué me ha llamado. Y no lo grabas, que me lo he visto que también entré sin pociones, y si es que sin pociones, pues aún así es mal jodido, es bastante mal jodido. Así que, has vuelto, ¿dónde seáis? Bueno, os haré a ver lo que viste, muestránmelo. Vale. A ver. Vale, vamos a venderla al destino, ¿vale? Guay. La coraza. Vale, que genial. Metal, original, metal, bruto. Vale, ahora mismo, le llevamos sin coraza ni nada, pero bueno, a lo mejor. Guarde la arma. Guay. Hombrega de brujo. Qué guapa es la sombrera del lobo, tío. Y, resistencia al veneno. Hostias, qué chulada, tío. Cómo se sale. Vamos a ver si podemos mejorar el casco. No, no tiene el color. Bueno. Cómo mola el trasno a la que ahora. No es la sombrera que le debía. La torre ya quedan, si no me importa. ¿Por qué? ¿Por qué? No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, ¿verdad? Y estoy segura de que no quieres tener que escrapar a otro de tus empleados. Bueno, es verdad que prefiero que permanezcan en una pieza. Bien, 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 puedes estar aquí. Pero si te preocupes... Estoy trombo, pero sí, esperaré aquí. Parece simpática, no parece tan cabrona como... Como la pintan, jeje. Pero bueno. ¿Tienes que encontraste a esta famosa hermana? Lo encontré y lo maté. Pero no te manté en la esposa, esperando por su esposa para el próximo mes, porque no lo traí para ti. Excelente noticia. Sabía que la ciudad podía contar en ti. No podía confiar en vos. No es por mi nada de nada. Y ahora está muerto. ¿Está muerto? ¿Eh? ¿Cómo? No soy un... ¿Estáis seguro? Sí, está muerto. ¿Estás seguro? Cuando no mueve y no respira y te vea con una mirada estúpida que uno de tus guardias, eso generalmente significa que está muerto. Sí. Yo pedo que te mostres un poco de respeto. Los Cribes Redes son una ayuda preciosa para nosotros aquí. Aeolus era un hombre muy útil, un... un buen hombre. Y estaba bajo tu cuidado. Ah, por favor. No estaba bien. en su casa. Él estaba controlando los bosques de la gente para guardar. Él te hacía lloradar. Ailis estaba preparado para matar a su hija para cubrir sus secretos. ¿Qué maldita es esto? ¿Cómo puedes hacer acusaciones tan ridículas? ¿Me entiendes que murió en tus manos? Él fue matado por su magia. No tengo nada que ver con eso. Si te preguntes, el chico no era mucho mejor que los lords. En cuanto a mis acusaciones, solo te digo lo que veo con mis ojos. No te crees. Pregrega a su hija. Ella va confirmar todo lo que te ha dicho. Puedes asegurarse de que lo voy a decir. ¿Qué sabes de este asesor? Si Ailis mantiene a su hija, debe de haber sido peligroso. No, no, no. Ella no habla mucho. Ella no habla mucho. Y me dice que ella sabe más de lo que está dejando sobre los lords. No me gusta esto. ¿Vale? 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 Pues, entonces, debes saber de pronto. Desde ahora, ella es tu responsabilidad. O sea... el rey se desee Ya les había hecho No, 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 no. Es que están observando a nosotros. Me siento algún tipo de maldito. ¡Tenido! Voy a romperlo un poco. ¡Oh, Dios mío! Eso no es exactamente lo que tenía en mente. Eso va a ser mi método. Así que dejáramoslo en eso, si no te preocupes. No te estoy ayudando porque te hiciste papi de ojos con el Capitán. Pues bueno, gente. Hasta aquí el tercer... ...Earless Play de Bold B. Flame. De la guía que estoy haciendo. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, darle a like, compartir el vídeo, por favor, que ayuda mucho. Y suscribiros si todavía no lo habéis hecho. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!